No forceremos el gesto No cambiaremos el tiempo por flor de metal Ya vencimos el podio de la insatisfacción Ahora juntos cabinemos Quizás que empaña la vida y nos hace temblar Quieres romperlo y nunca podrás verlo estallar Si te hacen decir, si te hacen pensar Que el cielo te salvará cuando emprendas tu viaje final Diles que no, que al fin traspasamos Toda frontera, toda magia ritual Nuestro legado fue el hechizo encantado Donde la duda se responde con inmensidad Lograrás ser libre en la inmensidad Sal hacia adentro Y siente el deseo que brilla en ti Desencadenando el ritmo de la pasión Ritmo de la pasión Dos mil años no es todo Jesucristo fue solo un hombre de verdad La génesis procede de un mucho más atrás ¿Quién controla tu mente? ¿Quién hace que creamos lo que debas ser? El enigma es oculto y marchita tu saber Convenio obtendrás, convenio hallarás Si vienes desnudo al mundo Sin rumbo, masacre infernal Puñales son los dolores ajenos Que se me clavan como espinas de sal Nuestro fracaso es la diosa fortuna Mientras prodita desespera por vernos llegar Sal hacia adentro Y siente el deseo que brota en ti Desencadenando el ritmo de la pasión No puedo predecir Mi futuro ni cual será el porvenir Pero sin transmitir A la sangre nueva la verdad Para que escapen de ti Oh yeah Seguí soñando Oh 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 Música Si te hacen pensar, si te hacen decir que el cielo te salvará cuando emprendas tu viaje final Diles que no, que ya al fin traspasamos toda frontera, toda magia ritual Nuestro legado fue el hechizo encantado, donde la duda se respondió con inmensidad Sal hacia adentro y siente el deseo que brilla en ti Desencadenando el ritmo de la pasión Sal hacia adentro y devora el odio que haya en ti Desencadenando el ritmo de la pasión Ritmo de la pasión Música 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 Música